El verano es esa época en la que el clima cambia, suben las temperaturas, apetece mucho estar en la calle y pasamos bastantes horas en el exterior y aunque para nosotros es una época estupenda para nuestro smartphone créeme que es la peor época del año porque no existe mayor enemigo para estos dispositivos que el calor y es que si, un smartphone con una temperatura un poco más elevada puede verse bastante afectado por eso mi misión en el vídeo del día de hoy es que lo sepas todo acerca del calor y de cómo enfriar tu smartphone para empezar que problemas que pueden ser bastante graves puede causar el calor en tu smartphone por supuesto mostrarte un montón de trucos sencillos, rápidos y efectivos para enfriarlo y evitar que se caliente y sobre todo lo más importante una vez que se calienta y empieza a dar fallos qué podemos hacer para que todo vuelva a la normalidad y poder salvar la vida de nuestro smartphone si ya lo sabes que te interesa quédate porque empezamos hay que tener muy en cuenta el problema que puede causarnos el calor en nuestro smartphone recordemos que hace un par de años el mayor problema podía ser el agua y hoy en día casi todos los smartphones si no están protegidos frente a inmersiones y poder sumergirlo al menos tienen cierto grado de certificación que los protege frente a salpicaduras pero sobre el calor actualmente no existe ninguna solución y créeme los problemas pueden ser incluso más graves y sin ningún tipo de vuelta hacia atrás que con la propia agua que se entra en tu smartphone así que vamos a conocerlo para empezar los principales problemas del calor en estos smartphones es como en todo lo tecnológico puede estropear internamente los componentes de nuestro smartphone ya sea las conexiones de la pantalla, el procesador, las memorias, lo que sea pero sobre todo lo más importante e incluso peligroso la batería una batería que esté en uso con una temperatura bastante más elevada de la óptima créeme que puede ser un problema grande y tu smartphone como ya todos conocemos el Samsung Galaxy Note 7 podría hacer algo parecido que la batería se hinche y por la presión y el calor acabe explotando y tu smartphone o roto o a veces incluso ardiendo así que ten bastante cuidado otro punto muy importante que además es nuevo en los últimos años es que como sabréis todos los materiales desde toda la vida cuando aumenta el calor su temperatura acaban por tratarse pero los que más se hidratan y más afectan esto y se doblan son tanto el metal como el cristal que es el material clave en prácticamente todos los smartphones de gama media hasta la gama alta actual porque tu smartphone puede también deformarse un poco y aún peor de un smartphone de gama alta con protección frente a agua y polvo la selladura, el borde que evita que este agua pueda entrar se puede abrir, despegar y tu smartphone por el simple calor ya pierde la resistencia frente a agua y polvo lo que es algo bastante bastante molesto por lo que si este y muchos más son problemas del calor que tienes que tener muy en cuenta que empiezan desde una simple pues una ambolladura que sobre un poquitín hasta el smartphone puede acabar explotando así que importante cómo podemos evitar que nuestro smartphone se caliente y es que para empezar sé que es simple pero tengo una explicación muy importante nunca uses el smartphone completamente bajo el sol en las horas más clorosas y diréis normal, le da el sol, se calienta fácil, pongo la mano encima y ya está hago sombra o con la cabeza o la gorra y ya pues no se calienta y está perfecto pues te diría que ha ayudado un poco pero realmente no funciona ¿por qué? para empezar por el uso que le damos recordemos cuando hay tanta luz la pantalla debe estar al máximo brillo esto por supuesto hace que la pantalla a estar más brillo que nunca de hecho muchas personas que te dan el sensor digamos el brillo automático cuando hay luz le dan hasta un poco más de brillo de que deberían como máximo por tanto la pantalla se calienta y es lo primero que se puede separar del chasis además no solo eso como sabréis la batería, la pantalla perdón es lo que más batería gasta mientras más brillo más se gasta la batería y también más se calienta o sea que se unen todos los factores para que la temperatura aumente y es de los casos más importantes y si encima lo tapas y tal bien pero como le esté dando el sol los frontales de la gran mayoría de smartphones son negros por lo que el calor ahí seguro que sabéis mejor que yo cuando vais a la playa al campo, a la montaña o la calle mismo estáis con el smartphone en la mano sin usarlo y se calienta mucho así como digo mucho cuidado de usarlo bajo el sol mi consejo si podéis o no llevarlo o llevarlo en una bolsa y poder utilizarlo cuando haya sombra es lo mejor de todo siguiente punto sé que es complicado pero aunque no esté dando el sol si la temperatura es grande las tareas que más batería gastan y a la vez calientan la batería y también el procesador son las tres siguientes tareas para empezar los juegos jugar con un juego exigente o no exigente suele calentar bastante el procesador y encima como gasta más batería la batería también se gasta y como digo ya el uso de pantalla más de lo mismo por lo que también intenta evitar jugar en los momentos donde haga más calor que estás a la sombra y tal perfecto que estás al sol y hace calor intenta no jugar porque te digo la pantalla al máximo brillo el procesador al máximo rendimiento y la batería gastándose por lo que te digo es la operación perfecta para que tu smartphone le dé un chungo siguiente punto aquí está el complicado la cámara ya sea fotografía como grabar o grabar es lo que más calienta el smartphone porque es un trabajo de procesador y de gráfica muy exigente por lo que te digo si ves que tienes que hacer fotografías sí o sí y no te vas a pegar porque os digo si te vas a vacaciones la gente hace fotografías por tanto está bien pero intenta hacerlos en un momento donde no esté dando todo todo el sol o busca un poquito de sombra espérate o haz las mínimas posibles y te digo haz la foto haz 3, 4, 5 fotos y no las mires después cuando ya estés a la sombra más tarde míralo es mejor que hagas 5 en vez de 1 o 2 y una de las 5 esté bien a que te pares a mirarlo y decir venga borro hago otra grabo un vídeo lo que sea no mejor si vas a usar la cámara úsalo para lo justo y si no esperad un poquitín a que baje el sol o lo que sea o la temperatura otro punto y otro punto muy importante por supuesto es el de la batería y os digo mucha gente lleva powerbanks a la playa a la montaña o de excursión es normal pasa te digo úsalo con el smartphone sin utilizar porque te digo si estás usándolo y encima cargándolo bajo el sol y hace calor la temperatura asciende un montón e incluso te va a quemar en la mano así que te digo que si vas a cargarlo no lo uses y te digo si lo cargas hazlo en el momento en el que esté a menos temperatura en la sombra lo que sea para bajar estas temperaturas y otro punto que también podemos hacer es quitarle la funda y más si lleváis fundas que son pues yo que sé súper grandes si queréis mantenerlo porque no os fiáis y queréis que no se arañen o no se rompan lo más recomendable en verano es que uséis los típicos bumpers únicamente cubren la zona pues lateral del smartphone evitan que se arañen y si caen al menos en una esquina no se van a romper si protegen menos es cierto pero hace que el smartphone se caliente mucho mucho menos creo que ya poquitas cosas me agradan más por decirte como te digo siguiente punto sería una vez que ya está caliente del todo que es lo que podemos hacer y os parecerá pues una tontería pero te digo si tu smartphone para empezar está muy caliente pero puede usarse déjalo cierra todos los procesos y si estás en casa o lo que sea mételo en el frigorífico o ponlo en el ventilador o lo que sea un punto donde pueda enfriarse rápido créeme es importante y abajo en la temperatura si estás en una temperatura normal no pasa nada pero si está bastante más caliente haz eso borras todo lo que estás haciendo en segundo plano lo quitas y lo dejas otra cosa puedes reiniciarlo o puedes apagarlo y dejarlo enfriar y te digo si ya está al máximo 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 de calor que dices tú quema incluso el smartphone te avísate que está muy alto porque por ejemplo los iphones si que te dicen que no los uses y no puedes tocarlo hasta que te bajen la temperatura te digo apágalo y mételo ya en un frigorífico donde sea donde pueda bajarse la temperatura si por ejemplo tu smartphone además permite quitar la batería porque es como extraíble hazlo ya la primera lo apagas lo quitas y las enfrias por separados evitarás que se dilaten más que las conexiones se puedan derretir o se puedan perjudicar cualquier cosa lo separas y ya está y bueno nada más por mi parte creo que ya lo sabéis todo acerca del calor y los smartphones cuáles son los problemas que podéis hacer para que no se calienten y sobre todo una vez que se calienten que podéis hacer para que el smartphone vuelva a temperatura normal lo antes posible creo que no me dejo nada y os digo si alguien más que ve este vídeo puede comentarme pues yo hago tal y funciona mucho lo que sea voy a ponerlo en los comentarios que estoy deseando ver cuáles vuestras soluciones y también os ha pasado algo porque yo en el pasado tuve un smartphone antiguo barato con batería extraíble y con el calor del verano en 2014 fue imaginaos la batería reventó o sea literalmente se hinchó y no explotó de milagro y me quedé sin batería y ya está era extraíble y me costó 20 euros pero además con el gama antactual o gama media con batería no extraíble no se hace eso y con la presión que puede abrirse no se puede dilatar y puede hasta explotar así que ten bastante cuidado lo que sea en los comentarios doy un buen en este vídeo para apoyarme y no me voy a subir este tipo de vídeos día tras día puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por supuesto si no quieres perderte nada suscríbete al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós